muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro aquí con ustedes y en esta ocasión me encuentro los famosos y conocidos mercados rodantes y en esta ocasión me encuentro aquí en el rodante bueno me dicen que es la colonia obrera pero le dicen es conocido el rodante este como árbol grande bueno aquí les voy a mostrar un negocio donde venden chicharroncitos miren no es mentira aquí les están los están sacando los chicharroncitos recién hechecitos como pueden ver quiero venido rodante a almorzar a comprar algo simplemente si lo más almorzar a echarse un taquito a comer un taquito tienen de chicharroncitos de buche de no sé qué pero hay como quiera les estoy mostrando buenos días vienen aquí es que el señor tiene qué cosa es esto champaina miren 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 nada más miren qué rico se ve y aquí tenemos carnitas miren nada más acá está a mí el señor me enseña aquí la olla de los chicharroncitos carnitas y todo eso miren qué bonito miren miren qué sabroso se ve bueno amigos este aquí les quiero hacerles una invitación a sus clientes para que vengan aquí al mercado rodante como ustedes se merecen ok que pase bonito día señor dios me lo bendiga bueno y aquí mire el rodante aquí va a encontrar de todo miren tanto cebolla tomate papa chile verde carnitas de todo tenemos aquí vean ustedes aquí tenemos manguitos mangotes manzanas pepinos papayas y mielecita de abeja miren aquí miren este negocio quien ha venido el rodante aquí a comprar y se ha llevado este pues mandadito mire aquí tenemos también al ladito del de este puesto tenemos que si tú mire quesitos frescos crema no quiero salir porque chorizo ok no 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 le digo no bueno no yo estoy enfocando aquí este el chorizo crema de todo tenemos a ver invita a tu gente a tus clientes a que vengan a comprar hola pues este me llamo llanto es el año que nos gusten ajá que vendemos queso fresco ok veracruz de usulama damos prueba gratis ok bueno este dale la señora no 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 yo no yo ando grabando y de veras gracias te lo agradezco bastante bueno que pases bonito día dios te bendiga bueno amigos así como lo escucharon al muchacho le da la prueba para que usted tampoco se me va aquí también por qué qué pasó pero por qué pues aquí está mire señor aquí está le estoy enseñando pero por qué qué pasó por qué le interesa por saber quién es usted mire yo soy tampoco ese es mi nombre ah bueno fácil y falsifique usted yo tengo con que probar tengo programación señor bueno que le vaya bien mire señor siempre hay una persona negativa en la vida usted es negativo a ver a ver cómo dice diga diga la cámara que yo soy negativo señor no 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 usted ya está grande para que ande con esas cosas señor estamos viviendo tiempo extra y todavía se pone así bueno que pase bonito día dios me lo bendiga buenos días señora bueno mire como les viene este ya no yo no voy a hacer corajes porque este señor no esté siempre hay una persona negativa cuando hay una fruta podrida todo no todo el cajón está podrido hay una frutita nada más y esa se tira bueno aquí vamos a mostrarles lo que hay aquí miren yo viene a mostrarles a ustedes lo que el mercado rodante cuando un compre una caja de mango y un mango esté podrido tírelo no toda la fruta voy a tirar todo porque no todo está podrido bueno miren como pueden ver aquí este tenemos tamarindo pulpa de tamarindo este los cerillos cerillos ajitos tenemos de todo aquí en el mercado rodante vengan a comprar aquí el mercado rodante de árbol grande y de tostaditos panecitos bueno aquí le estoy mostrando este el mercado rodante y aquí se los estoy mostrando a través de tampico ese medio aquí está el muchacho esto ya se me ha pasado por la persona está negativa bueno cuál es su nombre mija ok y qué es lo que vende mija vendemos barbacoa de cabeza de red ok sí es de que siempre también hace poco hice la 16 y me salió un 1 por qué quieres usar tampico ese me llama si me llamo yo o sea ese es el canal no sé por qué señores este son personas edades ya están viviendo tiempo extra y todavía no agarran este viva la vida este hay que vivir la vida cada instante hay que vivirlo con con la alegría positivamente no negativamente porque si no sé 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 no sé y como les digo si le sale una caja de mango no no todo el mango está podrido no más una hay que tirar la fruta esa podrida bueno me decía taquitos de barbacoa ok invita a sus clientes a venir aquí estamos para servirles fomentando el comercio local por favor ya que todos somos pueblo y hay que ayudarnos entre nosotros ok que pase bonito día dios me lo bendiga este tu nombre bueno aquí a lo mejor quedan en la portada del vídeo en serio en serio bueno me dijiste tu nombre freddy freddy que te queda invita a tus clientes trabajan juntos ok bueno aquí los aquí los esperamos a todos sus clientes taquitos de barbacoa y el de cabeza ok que pase bonito día dios me lo bendiga bueno amigos suscriptores aquí vengo con ustedes mostrándoles un rinconcito más y ahorita me encuentro en el mercado rodante para que vean todos ustedes este lo que lo que vendemos aquí lo que venden más bien aquí tenemos tacos de barbacoa de no tortas de la barda déjenme venirme por acá déjenme venirme por acá miren nada más aquí tenemos las famosas originales porque en cualquier lugar es en toda la república venden tortas de la barda pero las originales son de tampico y madero y estas son las originales tortas de la barda bueno que pase bonito día dios me lo bendiga bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más mucho más que tenemos tacos de que son cochinita pibil miren miren qué amables son las señoras estas hombres y hay sus señores que son este qué les pasa a esos señores hombre es que le digo o sea déjeme me jaloleaba oiga aquí está mi nombre de busque mi programación hombre pues que bueno amigos esté aquí la señora háganos una invitación a que vengan aquí a su negocio los invitamos al rodante de la del árbol grande el taco de cochinita para servirles a todos los lo que bien que pase bonito día dios me la bendiga bueno amigos suscriptores ya lo saben aquí cuando vengan aquí al rodante del mercado rodante de árbol grande aquí tenemos de todo miren aquí le voy a enfocar un negocio que tiene tomate chile cebolla pepinos de todo tienen vengan aquí al rodante mercado rodante de árbol grande miren nada más qué bonito se ve de todos tenemos a mire frutita frutita preparada ya mire de todas las frutas que puedan imaginar aquí le tenemos mercado rodante de árbol grande mire aquí tenemos este mangos de 10 pesos al kilo hombre vengan aquí barato bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más del mercado rodante un saludo allí para que mandar saludos no ok bueno este aquí me encuentro otro negocio aquí miren está bien surtido se ve bien bonito miren hay nopalitos hay este pulpa de tamarindo pues hay de todo canela ahí tenemos de todo aquí pero ustedes pero ustedes los invitamos a que vengan aquí el mercado rodante ya sacó ya se acabó el coronavirus ya ve salgan a la calle a comprar ya no tenemos nada de eso miren tenemos pura fruta miren nada más les voy a hacer un enfoque aquí miren de cerquitas miren a poco no se les antoja amigos suscriptores la sandía miren no 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 bueno aquí tenemos más a camote tenemos de todo vean ustedes puedo enfocar las papayas allí ok miren aquí tenemos papaya miren nada más amigos suscriptores vengan aquí al mercado rodante de la árbol grande para que vean a ver acá voy acá con este señor este qué es lo que vendes amigo quesito molido asadero panela amigo ajá estamos al servicio de toda la gente que venga con toda la confianza que venga ajá producto de primera calidad ok y todo tenemos la mejor atención verdad y los mejores precios y todo ok con toda la confianza pueden venir y todo ok aquí los invita el señor a que vengan aquí al mercado rodante para que compren queso fresquecito crema chorizo si chorizo miren de todo crema tenemos de todo miren vengan a visitar al señor como se llama usted conocido como panchito cruz bueno vengan con panchito cruz aquí al comprar un quesito fresco que pasen bonito día dios me lo bendiga bueno aquí sigo amigos tenemos pollo fresco tenemos de todo miren todo tenemos aquí pollo huevo todo fresco y señoras compramos señoras bonitas aquí puras señoras bonitas vienen aquí puras señoras bonitas vienen a comprar aquí bueno que pase bonito día gracias gracias bueno amigos este suscriptores aquí vengo aquí voy a mostrarles otro negocito miren miren chilitos de esos en vinagre miren los chilitos pulpitas de tamarindo bueno aquí no hay pretexto para no venir al rodante mercado rodante y ustedes se van a se van a dar cuenta de que hay de todo buenos días buenos días hago la invitación a sus clientes que vengan aquí a comprarle sí que aquí los esperamos contamos con todos los medios de seguridad nuestro gel alcanforado y pues aquí estamos esperándolos ok que pase bonito día señora miren platitos de fruta miren aquí se los muestro los platitos de fruta bueno ustedes aquí está miren tampico sm o aquí mire apúntenlo apúntenlo no tiene ningún costo para ustedes a ver apúntenlo no tiene ningún costo este bueno les voy a enfocar a todos miren para que se vean para que se vean allí en la en la programación dentro de una hora te voy a ir así te suscribes no tienen absolutamente ningún costo y para mí sí me sirve para poder hacer más vídeos este suscríbete y el teléfono solito te va a avisar que ya está el vídeo bien ahí se van a ver ustedes salude ándele ándele para que para que se vean ustedes todos se van a ver allí en el vídeo ahí manda un saludo una vez de victoria cuídense cuídense bueno amigos aquí sigo con ustedes miren cebollita miren la señora que amable este ya no grite mucho porque se va a doler a la garganta jajaja no se crea es una broma bueno aquí amigos suscriptores aquí voy a mostrarles más mucho más del mercado rodante de albor grande pollo fresco miren aquí en el mercado rodante realmente tenemos de todo vean ustedes de todo este cuál es su nombre Diana Hernández Diana Hernández invita a tus clientes a que vengan aquí al mercado rodante a que a comprarte yo hago una invitación en general a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que acudan a los mercados rodantes y que sepan que aquí trabajamos con todas las medidas de prevención ok y todo higiénicamente limpio claro que sí con nuestra medida de prevención cubrebocas guantes jabón jabón anti no yo 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 enfoco el negocio porque veo que está todo limpiecito miren este mire aquí tienen uno este espantando las moscas verdad bueno que pasen bonito día dios me los bendiga buen día bueno amigos así lo escucharon y aquí vengo con ustedes bueno y aquí continúa el rodante miren aquí este vean ustedes este este mercado rodante pues este realmente encuentra de todo si quieren este ustedes este abarrote si quieren este verdura si quieren todo de todo tenemos aquí voy a darles un giro para este lado para mostrarles de todo bueno voy a hacer un giro para acá amigos suscriptores para que vean más para allá pero ya para allá ya venden macetas y todo eso ya no les voy a mostrar porque ya se acabó el video se acabó el tiempo bueno a ver si no se vea la amigos con esta bonita imagen me voy a despedir de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación cuídense hasta la próxima gracias